Os voy a explicar cómo hacer la actividad de educación física. En primer lugar, lo que tienes que hacer es leer las instrucciones con atención y después tienes que pulsar en el enlace que te pongo. Irás directamente al mural. En este mural tienes que elegir en primer lugar tu curso y pulsar sobre el signo más, que es añadir una publicación a esta columna. En título pones tu nombre y en escribe algo, tienes que escribir los días que haces actividad física y qué es lo que haces. Y ahora tienes varias opciones a la hora de subir un mural, puedes subir una foto, puedes subir lo que quieras, incluso un vídeo, pero si subes el vídeo recuerda que no puede durar más de un minuto. Puedes darle aquí a cargar y ahora tienes que escoger el archivo. Tienes que buscar entre las carpetas de tu dispositivo, tienes que buscar el archivo que vayas a compartir con nosotros. Puede ser, como os he dicho, vídeo, dibujo, lo que sea. Aquí imagínate que te has equivocado de archivo, pues puedes darle a la X y quitas el dibujito o lo que hayas puesto. Puedes subirlo igualmente desde aquí. También puedes grabar directamente un vídeo, puedes hacer una foto, en fin, hay muchas posibilidades. Aquí escoges el archivo y lo eliges y lo sube. Recuerda que esto suele tardar un poquito, que no es automático ni inmediato, pero como veis no tarda tanto. Luego también tienes varias posibilidades que puedes cambiar de color lo que es tu publicación. ¿Vale? Y nada más, bueno, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!